1, 2, 3, 3 Hilda González, ¿aceptas por esposo a Emilio Conde para amarlo, respetarlo y serle fiel hasta que la muerte los separe? Sí, padre ¿Por qué te vas a hacer tanto en abrirse? ¿Qué quiere, Muno? ¿Qué haces a esta hora? ¿Qué quieres? Se trata de Pilar Púzalo La salud mental de Pilar no está bien Ahí hay que internarla en algunas instituciones de salud mental Aléjate Llévate lejos a tus hijos Pues olvídate de esa restricción Y toma a tus hijos y llévate a los hijos, por Dios Yo solo quiero tratar de ayudarte Estoy hablando en serio Te voy a poner una orden por hostigamiento Hazlo Y te juro que tu novia va a saber toda la verdad Tú no abras la boca, yo te juro que te... ¿Qué? ¿Qué? ¡Muélveme! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No sabes qué? A veces el tiempo es en los medios Pilar necesita hospitalizarse Y para mañana me voy a tener todo listo Siento si no le doy, pero... Pero estas tampoco son buenas noticias No, no ha sido posible hacer un astreo ¿De quién colocó la droga que le fue decomisada a Carola? ¿Incomunicada por tráfico de drogas? Carola, puede ser cualquier cosa, pero no Es traficante Tú tuviste algo que ver ¿Qué hiciste? Por el amor de Dios, Ismael ¿Qué tanto interesa en Carola Conde? Eso no te importa Quiero saber qué hiciste Tú tuviste que ver ¿Qué hiciste?